¿Cómo dice el Dicho? Diez años contigo. Penas y olas. Nunca vienen solas. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Edgar Alapizar. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí, Pepe. La verdad, compartiendo con todos ustedes un capítulo más que interesante y lleno de un mensaje súper importante. Súper importante, familia bonita del Dicho, porque en este capítulo tocamos el tema La importancia de ir al psicólogo. Aquí Edgar interpreta a Rubén, que es un psicólogo. Platícame acerca de esto, Edgar. Sí, bueno, en este caso es Raúl. Ay, perdón, dije Rubén. Raúl, empiezan igual. De todas maneras, empiezan con R, no hay ningún problema. Este es el segundo nombre. Ahí está en la descripción del personaje. Raúl, Rubén, Ramiro. Y todo lo que se agregue. Mientras no se insultó, está bien. Está bien, entonces Raúl el psicólogo. Raúl, efectivamente, fíjate que hay yo creo que un tabú muy, muy fuerte, no nada más en México, en varias partes del mundo, donde nosotros decimos, si voy al psicólogo, todo el mundo va a pensar que estoy loco, o yo no estoy mal, ¿por qué tengo que ir a ello? Sin embargo, es muy importante que siempre busquemos orientación para que estas personas, profesionales obviamente muy bien preparadas, nos ayuden a encontrar cuáles son los puntos donde debemos trabajar mejor como personas para poder crecer y para no atorarnos tanto en la vida, creo yo. Exactamente, y sobre todo creo que es algo generacional. A lo mejor de repente a los chavos ahorita ya no les resulta pues tan del otro mundo irán psicólogo, o no es tan tema tabú, pero a lo mejor las generaciones más grandes que esperemos que estén viendo este video, que vean este capítulo, no tienen por qué tener miedo, al contrario, si vas al doctor porque te duele la panza, pues te da psicólogo porque no puedes tú con lo que está pasando por tu cabeza, ¿no? Así es, definitivamente es tratar de dar pasos para estar mejor. Yo creo que hay muchas personas que están ampliamente capacitadas. Obviamente, de repente decimos, bueno, ¿con quién voy? Y se piden recomendaciones, pero la idea es no pararnos, no dejar que el miedo, que la vergüenza nos detenga, sino más bien intentar nosotros hacer algo por nuestra propia persona. Si empezamos por ahí, yo creo que podemos hacer felices a los demás en muchos sentidos. Exactamente, y en este capítulo, tu personaje ayuda psicológicamente al personaje de Emilio Trediño porque usted tiene una pérdida, porque de repente se entera de una situación, pues es ahí un poquito difícil de concebir, de salir adelante. Y sí. Y sí, es muy necesario. Sí, la verdad, bueno, después de una pérdida de algo muy, muy fuerte que él pasa, pues obviamente los papás, bueno, más bien el papá está dudando de llevarlo a terapia. Dice que esto no sirve, que no le va a funcionar, pero su mamá afortunadamente busca esta ayuda y bueno, yo trato de hacer lo posible por sacarlo adelante para que no se nos quede ya atorado. Exactamente, y esa es la importancia, Fabiola, bueno, te has dicho, de buscar ayuda y también de ofrecer ayuda en el caso de que tú tengas chamacos que de verdad se nota o sabemos cuando necesitan ayuda. Y aunque realmente no estemos en problemas tan grandes, siempre es necesario tener una guía que nos vaya como diciendo, oye, eso está bien, eso está mal, pues para tener una vida bonita, básicamente, oigan. Claro, y siempre pedir consejos, como dicen, uno no experimenta nunca en cabeza ajena y después será cada tropezón, que yo creo que lo mejor es pedir orientación, obviamente, primero a nuestra familia y si por algo la familia no nos escuchara, bueno, pues tenemos la voluntad para buscar también la ayuda psicológica. Exactamente, familia Bonita del Dicho, es de valientes pedir ayuda. Edgar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Como Dice el Dicho, te queremos. Al contrario, Pepe, gracias a ti, pues feliz de estar aquí, como dice el Dicho. Familia Bonita del Dicho, gracias por ver este capítulo y recuerden que como dice el Dicho, cumple 10 años, gracias a ti.